Casi medio siglo ha tenido que pasar para volver a ver esta imagen, una vuelta al cole que ha cambiado la vida de 10 familias. Se ha eliminado el estrés de nuestra vida para ir al colegio. Antes los tenía que madrugar una hora antes y meterlos en un transporte escolar. Y ahora tenemos el cole a dos minutos. Alumnos de 4 a 10 años, 7 niveles diferentes en una misma aula. Un cambio radical en su día a día. Porque aquí hay menos niños y en el otro más. Pues nosotros, por ejemplo, estamos haciendo divisiones y los pequeños están pintando. Lejos de ser un hándicap, las familias lo ven como un aliciente. Son como clases particulares, en realidad. Los mayores ayudan mucho a los pequeños. Los pequeños también se sirven un poco de cómo trabajan los mayores. Un cambio en la educación de sus hijos, pero también en la forma de vida del pueblo. Los padres nos conocíamos de hola, adiós, qué tal, bien. Y ahora incluso estamos haciendo unión. Los viernes intentamos quedar en el parque. El actual ayuntamiento albergaba antiguamente las escuelas. Mari Carmen recuerda con cariño aquella época. Uy, la escuela esta. Había dos escuelas y estaban llenas completamente. Claro, había una cátedra de chicos aquí, ¿para qué? Pero luego ya se fueron haciendo mayores y ya tuvieron que salir. Y así hasta llegar a los 500 habitantes, porque el cierre del colegio allá por 1972 obligó a marchar. Aquello desarrigó a las familias y que aquello creo que fue el inicio de esta despoblación. Ahora, sin bar ni tienda, Javaga espera que la apertura de la escuela rural suponga un revulsivo para la llegada de familias y emprendedores.